Muy joven, 35 años cumpliendo un sueño, ya tenemos listas las fotos y la papelería para el domingo, el registro de titular de la Presidencia de la República, con todos los requisitos que marca la ley, empezando por la licencia que pide la Constitución Federal, ya está otorgada del 2 de diciembre al 2 de junio, tenemos la sentencia de un juzgado de distrito que resuelve en definitiva que Javier Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno, queda como encargado de despacho, a quien lleve instrucciones de que sigan imparables, logrando los resultados del nuevo Nuevo León y que no se metan a la grilla, comprobante domicilio, la 3 de 3, situación fiscal de intereses, acta nacimiento, currículum, INE, pues ya está todo, muy joven, parece que seré el precandidato más joven en la historia de México y ganando el presidente más joven en la historia del país, con 35 años cumplidos, que es el mínimo requisito de edad que tiene la Constitución. Seguimos los jóvenes, ánimo.